Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio en su tiempo a ver un video mío. A los nuevos suscriptores, bienvenido al canal. Gracias, gracias mil. Bueno, como vieron en la miniatura o en el título del video, hoy les vamos a presentar tres excelentes alternativas a un perfume de la casa Crip, que se llama Silver Mountain Water, que es un perfume bastante caro. Es un perfume rico, rico, riquísimo, pero el precio es bastante caro y la duración nos deja de ver. Entonces siempre estamos buscando alternativas, inspiraciones para ahorrarnos ese dinero y hoy se la vamos a presentar. Bueno, el perfume de, yo lo dije ya en un video del de Silver Mountain Water, yo tuve la botella entera, lo gasté porque realmente no me dura mucho. Me compré un set de descubrimiento de la casa de Crip, que vienen varios perfumes, vienen cinco de 10 mililitros, varios. Y entre eso venía este, el Silver Mountain Water. Ahí lo ven. Entonces, porque me gusta, realmente me gusta muchísimo. Pero si estás pasando por YouTube y no conoces lo, porque tienes un perfume o no conoces lo que es el perfume Silver Mountain Water, te vamos a hablar primero y después te vamos a presentar las alternativas. Vamos a sprayarlo aquí para rememorar el aroma y traerlo, la reseña. Miren, miren el spray. Spray es riquísimo, buenísimo, una nubecita. Este perfume es rico, 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 pero riquísimo. Si te gusta un perfume fresco, limpio, para el día a día, súper unisex, una salida fenomenal de esos cítricos, pero lo que más destaca es la bergamota, espectacular, con mandarina. Entonces se vuelve un cítrico, un poco ácido, con el toquecito dulce. Después tiene el té verde, las grosellas negras, tiene ambas gris, tiene almizcle, tiene sándalo, lo hace un poquito cremoso, pero en conclusión, es un perfume fresco, limpio, frío. ¿Por qué frío? Porque no sé si cuando vas a un río que tú sientes el agua fresca, fría, que este perfume está creado, inspirado en ese tipo de aroma. Bueno, es así, es un perfume fresco, frío, limpio, cítrico, con ese toque del té verde. Riquísimo, pero riquísimo. Un perfume, como dije, súper versátil. El año entero oficina para salir, para una salida casual, para una cita fenomenal. Pero lo malo que tiene en mí, en mí, quizás alguien que está viendo el video al lado de allá, lo tiene y le dura bastante. A mí no me dura mucho. Entonces, costo, la calidad es excepcional, pero el costo es demasiado. Entonces, hemos buscado siempre algunas alternativas que se las vamos a presentar. Bueno, entonces vamos a presentar la primera alternativa. Una cosa, este perfume es unisex. Cualquiera lo puede utilizar. Vamos a dejar el indican aquí. Cualquiera lo puede utilizar desde una chica a un chico. El primero es este, Club de Nuit Silas. Mírenlo aquí. Este lleva ya varios tiempos en el mercado. Va este, pues si me preguntan, adicto, ¿de qué año es el Bascot tuyo? Este es 2021. Ahí lo pueden ver, 2021. Es este Bascot. Lleva bastante tiempo conmigo en colección. Lo he probado, pero súper probado. Miren el spray. El perfume es riquísimo, pero si me van a decir adicto, pero te utilizaste el de Cris en piel. Bueno, vamos a utilizar este en piel para hacer la reseña lo más real posible. Miren, vamos a sprayar aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, miren, si los tienen los dos, la salida no se parece en la salida de Cris. ¿Por qué? Porque Club de Nuit Silas lo que tiene en la salida es uno cítrico, pero estridente. Es como si fuera un limón ácido, un limón verde o el amarillo. Entonces, la salida para nada se parece. Se te puede dar un aire, pero no. Se sale muy estridente, muy tosco. Esa es la palabra, muy tosco. No sale tan limpio, tan pulcro, tan natural como sale el de Cris. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van pasando los minutos, a ti la idea es que el de Club de Nuit Silas, el de Armaf, este es de Armaf, cuando sale, sale como si fuera un grupo de personas corriendo así, desbaratado así, todo el mundo borracho así. Bueno, así sale este. Después, cuando van pasando los minutos, él va cogiendo forma y se va poniendo bueno y se va poniendo ahí. Y entonces ya empieza a parecerse. Mira, ya aquí lo ha pasado poquito. Todavía le falta, pero sí ya empieza a parecerse. Entonces, el parecido cuando seca es bastante alto, pero bastante alto. Igual, más de 90%. El parecido cuando empieza a secar se parece muchísimo. Estela, duración y proyección es una bestia. Esto dura igual, más de 9 horas ahí proyectando. Estela ahí lo supera al original, pero por creces, lo supera a cantidad. Entonces, igual, unisex. Este lo puedes utilizar el año entero. La misma característica que tiene aquel, lo único que este. Salida es tridente. Y entonces, pero cuando va secando ya se va apareciendo. Entonces, quiere decir que aquí tienes una buenísima alternativa. Si aguantas esos primeros minutos, para nada. Ya después empieza. Ya mira, ya va cogiendo y va cogiendo forma. Pero hay que tener siempre presente. Por si tienes el original como lo he tenido yo, como lo tengo. Siempre hay que tener presente que ninguno le va a llegar a lo natural que sale este perfume. No va a llegar. Bueno, entonces vamos, ya aquí tenemos, es lo mismo, unisex para cualquiera, cualquier época del año. Cuando más brille es primavera, verano. En frío se va a apagar un poco, pero lo puedes utilizar cuando quieras. Vamos para la segunda alternativa. Este, de la casa Pendora que se llama White Montage. Este. Entonces, vamos a esprayarlo aquí. Miren el spray para que vean el spray primero. Miren, buenísimo. El spray buenísimo. Entonces lo esprayamos ahí. Le damos un chancecito para que vaya secando y se vaya acomodando. Pero este ya sí, ya. Este estamos hablando que supera a este. Este, pero por crece, por goleada. Si quieres algo mucho mejor que este, pero por goleada. Este, porque este tiene una salida súper natural. Se siente lo cítrico. No tan limpio como este. No como una mandarina y la bergamota de la calidad que tiene el de Krip. Ahora vamos a ponerlo aquí para que se vea. Para no discriminar porque está chiquitico. No la calidad que tiene la mandarina y la bergamota que tiene aquí. Pero este sale uno cítrico, dulce, ácido igual, que quizás no es una bergamota. Porque para el precio no da. A lo mejor no es una bergamota como este. Pero sale bien limpio, bien fresco, bien... Es que sale fenomenal. Sale fenomenal. De los dos, este es ganador. Este es un ganador. Y cuando va secando, se va poniendo cada vez más. Pero, lo único que este, el de Club de Nuit, si ya fíjate que estoy yendo a los detalles bien, 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 para que lo sepan. El de Club de Almaz, este de Silas, dura más que este. Este dura 7 horas. Quizás te puede durar más, pero este de Club de Nuit, Silas, dura un poco más. Pero este, yo sin problema, yo prefiero este que Club de Nuit, Silas, porque este es mucho más natural. Entonces, disfruto más la naturalidad. No tengo que aguantarme esos minutos estridente cítrico. Entonces, este es mucho mejor. Riquísimo, rico, rico. Si lo encuentras, no lo dudes. Si lo tienes, cualquiera de estos, coméntame abajo. Si tienes otra alternativa, coméntamela abajo. Entonces, vamos para la tercera. Que es esta, que se llama Musky Green Tea. Miren, este es de la casa Dosier. Yo tengo, ustedes saben, los que son seguidores de mi canal, o si estás pasando por primera vez, yo tengo bastantes perfumes de esta casa. Me gustan muchísimo por lo natural que son. No se preocupen, yo les dejo el nombre de todos. Entonces, vamos a esprayar este aquí. Aquí, vamos a esprayar. Miren el spray. Este perfume es un espectáculo. Miren, este perfume, desde la salida. La salida de este perfume es más natural que el de Dosier. La salida. Pero cuando el de Dosier va secando, se va pareciendo casi igual a este. Los tres son noventa y tantos por ciento parecidos. Entonces, el de Dosier, fenomenal. La salida, la diferencia que este de Pendora, la salida es más natural, más frío, fresco, cítrico, limpio. Este es el más parecido en la salida. El de Dosier igual sale, pero mucho mejor que el de Silas de Club de Nuit de Armaf. Este es mucho más natural, más fresco, más limpio. El cítrico que hay aquí es de más calidad que este. Este te sale más estridente. Entonces, la duración igual, 7, viene durando igual que este, 7, 8 horas, dependiendo el día, si estás bien hidratado, si está el día no muy caluroso, dependiendo. Te va a durar 7 horas, te puede llegar a durar 8 horas. Quizás a ti te dura 6 horas, 5 horas, no sé. Dependiendo, 5, 6, 7 horas, porque a veces me preguntan adictos. Ninguno de estos es bismón. Este es el que más dura, es tridente, pero ninguno son bismón. Los tres unicet. Ahora, una pregunta. Adicto, pero si yo tengo Club de Nuit Silas, ¿me compro este o me compro este? Mira, yo te voy a dar mi opinión sincera. Si ya tú tienes un aroma de estos, que son todos más o menos parecidos ya en el secado, el dinero que vas a guardar para comprarte otro más, que va a oler lo mismo, guárdalo y cómprate otro aroma. Yo tengo varios, tres. ¿Por qué? Porque a mí me gusta coleccionar y me gusta valorar los aromas. Pero si tienes uno, es redundante tener dos y tres. Pero si quieres, en los tres, te los recomiendo los tres. Ahora sí te voy a decir cuál es el mejor para mí, que es el que primero te debieras comprar. Para mí, en mi opinión personal, el más natural y el más real y el más pegado es este. Este Dependora es fenomenal, limpio, parecido cantidad. El segundo, pero está pegado al Dependora, que están ahí los dos. El segundo, es ahí cualquiera de estos dos que compres, son lo mismo. Pero este tiene un poquitico de más, es este de dos y el. Si puedes comprártelo, no lo dudes. Miren por dónde está la botella esta y a mí cuando se me acabe lo vuelvo a comprar porque este yo me sprayo. Y te van a traer cumplidos porque a la chica le gusta este tipo. Si eres un chico y estás buscando un perfume que te dé algo de cumplido y que no sea un perfume estridente, quítate del medio que voy para ti. Este tipo de aromas son los que le gustan a las mujeres. A las mujeres no les gusta la mayoría, los perfumes muy potentes. Entonces estos perfumes son para oficina, para salir, para el trabajo, para no invadir a nadie, para que le guste a las personas. Y el último que te recomiendo es este, el Silas. Si dura, tiene un buen precio, pero es más tosco y es el menos natural. Entonces ese es mi sencillo video. Estos dos son los mejores y pasa a tercer lugar, Silas, que es el más estridente. Pero lo vuelvo a repetir, si tienes alguno de estos, por si me preguntas Adicto, Ramón, me compro fula. Si tienes uno, es redundante comprarte otro. Pero si quieres comprarte los otros, cómprate lo que los tres están fenomenal. Y si te los compras los tres, no vas a pagar ni la mitad de lo que cuesta una botella de Kri, que esa sí no te recomiendo que lo compres. Si lo tienes, si te gusta disfrutar lo que es un aroma natural, cómpratelo, porque yo lo tengo. Pero si no quieres gastar tanto dinero, no te lo compres. Bueno, espero que les haya gustado el video en el día de hoy. ¿Cómo me ayudas a mí? Como siempre digo. El like para que el canal siga creciendo y se vayan uniendo otras personas. Coméntame abajo qué opinión tú tienes. ¿Tienes otro? Sé que hay otro, creo que de la casa armaz por ahí o hay otro por ahí que lo probé una vez, pero lo descarté porque ya tenía el club de Nui. Si tienes alguno, coméntame abajo tu opinión, que es lo más importante aquí en el canal. Tu opinión, coméntame abajo. Si lo has probado los tres, ¿qué opinión tienes tú? Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y te unas a esta familia que estamos creando en YouTube. Que gracias a ustedes, a ustedes estamos creciendo. Gracias a todos por el apoyo. Acuérdense que tenemos un sitio online. Pues si no quieren comprar los perfumes árabes y no gastar tanto dinero, pueden visitar el sitio online casanafragancia.com. Ahí tenemos disponible Dicam de perfumes árabes, tenemos perfumes nichos, tenemos perfumes a las ventas. Bueno, pueden entrar y visitar el sitio. Como siempre les digo, que pasen un excelente día, que Dios me lo bendiga a todos. Sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy y mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. Que pasen un excelente día. Espero el nuevo video de Edicto de los Perfumes. Bye, bye. ¡Suscríbete!